Jamás me imaginé que fueras tú a quien amaba Mi corazón sintió algo no sé cómo explicarlo De pronto se encendió como una flama que quemaba Y surgió esta pasión dentro del corazón, niña adorada Y hoy que estás en mi vida no sé qué voy a hacer Si no puedo tenerte en mis brazos, mujer Jamás te dejaré, yo voy a amarte en secreto Pero el día llegará en que todos sabrán cuánto te quiero Y hoy que estás en mi vida no sé qué voy a hacer Si no puedo tenerte en mis brazos, mujer Jamás te dejaré, yo voy a amarte en secreto Pero el día llegará en que todos sabrán cuánto te quiero